Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro vídeo, bueno no vídeo, un súper vídeo aquí en McVega, vídeo muy especial porque como habrá visto por la miniatura, por el título, si tenemos ya por fin, algo que me había despedido mucho, un podcast para el canal, un podcast que la verdad al principio no estaba convencido de hacerlo, luego me fue picando el gusanillo, luego vosotros empezasteis a pedirme que subiera los directos aunque fuera en podcast para escucharme en el home pot, en el coche, etcétera, muchos me decían que trabajaba y oyendo por ejemplo los directos y los directos no me terminaba de emocionar o de gustar de que fuera simplemente de subir directos ahí resubidos, eso no tal, quería que el podcast tuviera algo especial y creo que he dado más o menos con lo que a mí personalmente me llamaría a utilizar la aplicación de podcast y el formato, etcétera y a daros a vosotros contenido porque ya os adelanto que lo que diga en podcast o lo que veamos en podcast obviamente va a estar relacionado con apple, con la tecnología, etcétera, pero va a ser exclusivo, es decir, lo que habla allí no lo voy a traer aquí al canal, es decir, a lo mejor los temas coinciden pero allí voy a traer muchas más cosas, va a ser mucho más extendido, voy a dar mucho más mi opinión, vamos a ver no sólo apple sino cómo está la tecnología alrededor de apple, de otras cosas que aquí en el canal no cuento o no puedo contar porque es muy pequeño el tiempo, etcétera, todo, 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 todo lo que no traigo aquí lo voy a llevar a podcast y además va a ser de una forma más crítica, todavía más natural que en youtube, sí, ya en youtube soy bastante natural pero lo voy a traer aún más, de hecho se va a parecer mucho más a lo que hago en los directos, a esas charlas que nos pegamos ahí de dos horas, etcétera, se va a parecer mucho más en podcast, ahora no van a durar dos horas, van a ser unos 20 minutos, media hora, cada semana tengo más o menos esa intención. En podcast, el podcast lo vais a poder encontrar como digo cada semana aquí abajo en el enlace que te dejo en la descripción y también te lo dejo en el comentario fijado, tienes la plataforma principal donde voy a subir los podcast, la plataforma es anchor que tiene una aplicación para dispositivos android, para dispositivos ios, gratuita para poder escucharme desde ahí gratuitamente, no tenéis que pagar nada ni hacer nada, simplemente ir pinchar y oírme cada semana, pero estoy esperando y yo creo que ya, o si no lo tengo a día de hoy de publicado porque tengo muchas ganas de publicar este maldito vídeo ya y de anunciarlo a todos, en muy poquito tiempo anchor me va a publicar todos mis podcasts en iVox que es otra plataforma que también tiene aplicación en español y es totalmente gratuita, etcétera y en todos los sitios de podcast que os podáis imaginar, en todos, es decir voy a estar en todas las plataformas principales de podcast y obviamente eso quiere decir que este podcast también estará en itunes, en podcast en la aplicación de podcast de apple de toda la vida y también en spotify así que vais a tener todas las plataformas del mundo y me vais a poder oír desde donde os dé la maldita gana así que os he puesto todas las facilidades del mundo, os doy contenido exclusivo, os doy todas las plataformas, os doy que sea gratuito, no tenéis que pagar nada ni suscribirse en nada, aunque os digo la verdad, no controlo mucho el tema de las plataformas, es un jodido lío, unas otras dicen una cosa, otras otras, etcétera. Si queréis suscribirme, seguirme, comentar en todos esos sitios, perfecto, yo veré. El tema de la monetización, los podcasts son gratuitos, no hay que pagar nada por oírlos y creo que a mí no me van a pagar ni un duro porque la monetización solo puede ser en Estados Unidos y un puñetero rollo es lo que me he encontrado. Si alguien quiere echar una mano a que haga podcast, pues bienvenido sea vía paypal, vía paypal podéis enviarme lo que queráis que os lo dejo aquí en la descripción, pero como digo es algo ya opcional, el podcast lo voy a traer sí o sí. El podcast nace de eso, de mis ganas de contar cosas que aquí, bien por tiempo, bien por temática, bien por lo que sea, no puedo. Va a ser como digo una charla muy de directo, muy de amigos, como quien se está tomando un café, vale, más o menos va a ser eso. Los podcasts como dije antes los vais a tener cada semana, va a ser el sábado por la tarde, domingo cuando lo tendréis en Anchor seguro, porque según lo grabe prácticamente lo voy a estar subiendo y luego tarda a lo mejor, a ver, algunas plataformas tardarán 20 minutos, en algunas tardarán 24, 48 horas, etcétera hasta el resto de plataformas. Ya eso es algo que no puedo controlar yo porque yo no puedo subirlas directamente a iTunes o no puedo subirlas directamente en Spotify. Tengo que subirlas ahí o en este tipo de plataformas, pero lo vais a tener en muy poquito tiempo. O sea, sábado y domingo vais a tener podcast cada semana. Estaba pensando también en que me mandarais vía redes sociales preguntas que queréis que hable en el podcast, pero me lo decís, quiero que hables de esto en el podcast. Tema de debate que queréis que hable en el podcast, quiero que hable de esto en el podcast, o que lo critiques o que te opinas o que te explayes sobre este tema. También voy a coger las preguntas de cada viernes de los Instagram, que en Instagram sabéis que pongo una historia para que me lancéis preguntas y os contesto por ahí y he visto que como ha tenido tanto éxito de que cada vez sois más los que me preguntáis por ahí y hacéis preguntas más complejas que responder en un trocito de texto muy pequeño ya se me está haciendo muy complicado, pues voy a utilizar el podcast para responder todas esas preguntas. Así que aprovecho una y mételo a otra, así que vamos a ver preguntas, temas de Apple, temas de tecnología, etc. Un programa que va a llamarse La Vuelta a la Manzana porque, como digo, vamos a dar una vueltita por el mundo de la tecnología y un sitio donde espero que me apoyéis muchísimo. Vosotros me lo habíais pedido, yo os respondo, ahora falta que vosotros me retroalimentéis con todo todo vuestro apoyo y todo vuestro cariño que siempre me dais en YouTube, así que también lo espero en los podcasts. Y nada, estoy deseando, cuando estoy grabando esto me vais a notar un poco raro porque estoy deseando contarlo porque no he dicho nada a nadie, está todo en secreto y estoy simplemente esperando que Anchor lo distribuya en las otras plataformas para decir, tomate este vídeo. Pero creo que no esperaré y lo voy a publicar antes de que se distribuya el resto de plataformas, así que si no está en el resto, tened un poco de paciencia. La plataforma de Anchor la distribuye en el resto, pero si pincháis en el enlace de Anchor ya os dirá que desde qué plataforma prefieres oírla. Y cuando esté distribuida en el resto puedes ir directamente a esa otra plataforma y buscarme. Lo único que, como digo, si estás viendo esto justo cuando acaba de empezar y se acaba de publicar el vídeo, a lo mejor todavía no está en todas. Un poquito de paciencia. Y nada, hasta aquí el vídeo sorpresa de esta semana y creo que ha sido una buena sorpresa. Espero que os guste a todos. Dejadme un buen like, abajo un comentario, si os gusta, no nos gusta, qué queréis que hable en el próximo podcast, etc. Os estaré siempre escuchando ahí y en redes sociales. Y como siempre, también os recuerdo, aquí en la parte de abajo, seguir suscribiéndose a YouTube es prácticamente obligatorio porque aparte de gratis a mí me ayuda muchísimo y luego al lado activar las notificaciones porque así cuando suba un nuevo vídeo o directo, que tenemos directo el próximo sábado 16 de marzo, YouTube te manda un aviso y por si no te lo manda por ahí yo te lo mando por redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram que están apareciendo por aquí que tienes también en la descripción de este vídeo y así también no te pierdes nada del directo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, espero que os guste el podcast. Nos vemos aquí en MacVega. ¡Gracias!